La vaina está tan dura, pero tan dura que el otro día me consiguió un amigo y me dijo, ¿y qué, careperro? ¿Cómo está la vaina? Y yo, aquí mi hermano, llevando la vaina. ¿Y tú qué estás haciendo? Ahí, yo, cara, estoy trabajando en una fábrica de pudín. Y desde que entro la noche de la mañana comiendo pudín, nueve de la mañana comiendo pudín, diez de la mañana comiendo pudín, once de la mañana comiendo pudín, cinco de la tarde y ese comiendo pudín, siete de la noche y ese comiendo pudín, con decirte que estoy comiendo pudín hasta que me salga mierda. Ajá, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo aquí comiendo mierda hasta que me sepa pudín. Bien. El peladito que le dice la mami, dice, mami, ¿qué? ¿Yo me puedo echar un pedito como el de la noche? Y dice, hermano, mijito, hasta que no le sequen los puntos. Usted sabe que Walter Mercado estaba aquí en el aeropuerto y de pronto una mujer lo vio y le dijo, señor Walter, señor Walter. Y le dice, ¿el qué? Señor Walter, yo tengo un hijo igualito a usted. Es psíquico, no es marica también. ¿Qué hacemos nosotros con Walter Mercado? Cuentan en Univisión que cuando Walter Mercado está grabando el horóscopo dice que... Cámara, acción, listo, Walter. Sagitario, hoy es un día bello para ti. Escorpio, espera, que tu día de suerte llega. Verga. ¿Qué digo? ¡Vigo! ¡Vigo! ¡Corte! Los otros días llegó de acá su pancuaro. Y el man me dice, viejo cara, quiero quedarme durmiendo aquí en su casa. Sí, me quiero quedarme durmiendo aquí en su casa. Pero el man tenía una fama, le decían clinto porque era culión, el hijueputa. Y era las once de la noche y yo, ¿cómo hago con este man aquí, cuadro? ¿Cómo hago yo con este man aquí que se va a quedar en mi casa? Y, Dios mío, ¿qué hago, cuadro? Y este hombre, él le dice, ve acá, viejo pacho. ¿Qué vas a hacer, cuadro? No, yo no me puedo ir. No, la verdad, cuadro, ¿cómo hago, cuadro? Y entonces, ¿cómo vas a hacer tú? Si no hay taxi, no hay bullying, ¿qué vas a hacer? Si no, yo me voy a quedar aquí. Bueno, bueno, quédate aquí, pues. ¿Vas a dormir en la cama con la mujer mía y conmigo? El man se acostó. Al día siguiente, cuando se levanta, el man me dice, que, ojavio, careperro, quiero decirle una vaina, cuadro. Tengo que decirle una vaina, ja, que usted es buena gente y todo, cuadro. Usted es un tipo de buena gente, pero su mujer es una puta contra reputa. Y esa vaina, vea, hermano, vea. Anoche, cuando yo me acosté y apagaron el foco, enseguida su mujer me cogió la picha así, me la apretó y no me la soltó toda la noche y se me ha apagado de este. Ese fui yo para asegurarme, no jodas. ¡Habló! 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 ¡Habló!